hola vamos a hacer una receta que sale espectacular es pollo a la antigua y los ingredientes son muy fáciles que no tienen muchos ingredientes y sale espectacular la receta es unos 700 gramos de pollo troceado una pastilla de caldo de pollo pimienta negra como una media como una cucharadita pequeña vino blanco como dos vasos medidores aceite de oliva unos 80 mililitros más o menos una cabeza de ajo ya pelados que serán unos 10 es que el truco de esta receta están los ajos una cucharadita de maicena que la vamos a disolver en un poquito de vino y ya está nada más es que no lleva hay una hoja de laurel que se la vamos a añadir cuando hagamos el rehogado con el del pollo primero vamos a elegir el menú vamos a rehogar los ajos primero con el aceite y vamos a elegir el menú plancha pues simbólicamente lo vamos a poner 1.15 simbólicamente vamos a subir la cámara para que veáis el proceso a ver si lo puedo para que veáis el proceso en la cubeta primero vamos a añadir el aceite y ahora vamos a rehogar los ajos y una vez rehogado lo vamos a reservar y luego vamos a añadir el pollo añadimos los ajos no sé si se aprecia voy a subir un poco más ahí y una vez rehogado lo vamos a reservar y luego vamos a añadir el pollo ahora se está calentando vamos a esperar un momento estamos rehogando los ajos y una vez doradito lo vamos a reservar esta receta ya como os he dicho tiene muy pocos ingredientes pero sale espectacular os la recomiendo el pollo la pimienta negra el vino la hoja de laurel y y la maicena que lo que hace es espesar la salsa esta receta es familiar pero está adaptada a la olla a la olla GM pero os digo, sale espectacular os la recomiendo ya vamos a reservar vamos a sacar los ajos y ahí vamos a, en ese aceite vamos a sellar el pollo además ese aceite ya tiene el gustito del ajo rehogado y le va a venir muy bien al pollo entonces vamos a reservar los ajos y vamos a sellar el pollo en ese aceite esto lo reservamos y en este aceite vamos a rehogar el pollo rehogar o sellar lo sellamos unos 5 minutos o 6 minutos dorarlo un poco y ahora ya seguimos con la receta como veis ya está casi sellado ya está rehogada la carne casi yo lo dejaba un par de minutos más que siempre con el mago sale más doradita mientras más tiempo se la deje en el aceite pues más doradita sale pero bueno ya la vamos a añadir es muy fácil ahora es añadir los ajos previamente que hemos rehogado anteriormente vamos a añadirle el vino lo dejamos que evapore unos minutos el alcohol en ese mismo menú vamos a hacerlo un par de minutos y ya añadimos la pimienta negra la pastilla de de cal de pollo y la maicena disuelta en un pelín de vino blanco y la hoja de laurel y rectificamos de sal lo dejamos unos minutos ya está evaporando el alcohol creo que se aprecia un poco ahí se aprecia sí y nada esperamos un par de minutos que evapore el alcohol y vamos a añadir ya la pastilla de caldo la pimienta negra en este caso es un surtida la hay negra rosa una media una cucharadita pequeña entera no granulada ni molida entera la hoja de laurel en este caso le voy a poner dos y falta la maicena disuelta en el en el un poquito de vino aquí está pues ya está es fácil y sale espectacular recomendable ahora le vamos a poner el menú vamos a darle a moverlo un poco y ahora vamos a bajar la cámara para que veáis el menú que le vamos a poner que va a ser el menú turbo en este caso se lo he hecho en la G de luz y le vamos a poner ya vamos a cerrar la olla y le vamos a poner el menú turbo yo creo que 18 minutos porque ya el pollo se ha hecho un poco rehogándolo a ver si se aprecia aquí ahí cancelamos este menú cancelado y ahora elegimos menú turbo turbo que en este caso viene predeterminado la presión y la temperatura pues solamente los minutos ajuste el tiempo de cocción yo creo que le vamos a poner 18 el proceso de cocción comienza cerramos y la válvula cerrada válvula cerrada y a esperar ahí ahora os lo pongo cuando termine el menú abro la olla y os enseño cómo ha salido bueno pues se ha terminado se ha despresurizado más solo que así en ese tiempo también se hace el pollo vamos a abrir a ver el resultado vamos a abrir si tiene mucho caldo pues lo dejamos reducir en ese mismo menú pero con la tapa para mí tiene mucho caldo vamos a darle reducir unos minutos en el mismo menú menú turbo vamos a darle simbólicamente unos minutos lo dejamos que hierva y así se reduce se reduce el caldo que me gusta me gusta más espeso no sé si se aprecia se aprecia ¿no? ahora va a empezar a abrir y le podemos poner una tapa de cristal unos 5 minutos más o menos que vaya reduciendo el caldo mientras se va reduciendo el caldo que eso va a pasar en muchas recetas pues el truco es eso dejarla con la tapa abierta o bien con una tapa de cristal y así evapora un poco el caldo eso va a pasar en muchas recetas que es esta receta está hecha en la G de luz pero se puede hacer en el modelo D en el E y en el F perfectamente en el D pues menú plancha para rehogar los ajos y sellar la carne y luego ponemos menú cocina unos 18 15 o 18 minutos en menú cocina alta presión en el modelo E igual menú plancha para rehogar los ajos y sellar la carne y elegimos en ese caso menú guiso alta presión 140 grados unos 18 o 20 minutos y el el F exactamente igual que esta menú turbo alta presión 20 18 minutos y para sellar el menú plancha tapa abierta y en la G y la G de luz exactamente iguales ¿eh? como pues la F la G y la G de luz tienen el menú turbo y se puede hacer perfectamente en este menú vamos a esperar un momento que se reduzca el el caldo bueno pues aquí está terminado para mi gusto ya está en su punto está en su punto ahora vamos a a emplatar y ahora os lo enseño en el plato ya pues aquí está el resultado espectacular sabroso muy recomendable así que nos vemos en próximos vídeos que hagamos con la olla ¿vale? chao